Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en este consejo rápido vamos a... digamos que vamos a hablar de algo que... de un problema, de un bicho, de un bug que tiene Blender y cómo podemos hacer algo pues para solucionar digamos el problema de no tenerlo a la mano. Hace algún tiempo, en las versiones anteriores de Blender, existía un complemento, un add-on para hacer paisajes que se llamaba Ant, así A-N-T, Landscape. En esta nueva versión desafortunadamente no está activa. No está activa porque hay algún tipo de conflicto. ¿Cómo sacamos a la luz ese complemento? Esto es por si usted tiene versiones anteriores de Blender y lo puede ocupar, bien por usted. Era Ctrl-Alt-U para la User Preferences. También, si usted quiere, puede venir a File y seleccionar User Preferences. Y aquí buscábamos Ant. En esta nueva versión, A-N-T, son siglas, así que es como que A.N.T. punto. En las versiones anteriores usted podía escribir simplemente Ant y sin problemas, pero hoy, hoy, hay que hacer A.N. punto ahí, este. También, más fácil todavía, Landscape. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta versión cuando yo lo intento activar? Pues, me tira este montón de errores, ¿ya? Entonces, para no meternos en cuestiones de código, ni mucho menos que posiblemente no vamos a lograr corregir, pues, ni modo. Hay que hacer uso de nuestra creatividad. Y eso es lo más sencillo. En realidad, este video, mucho más que para hablar de la alternativa, que es de lo más sencillo que usted se puede imaginar. Es simplemente para decirle, las versiones anteriores tenían ese Ant Landscape. Esta versión, no. Simplemente, pues, hay que hacerse a la idea. Así que simplemente, pues, vamos a borrar el cubo, porque de momento no lo vamos a utilizar. Per Shift A. Vamos a poner Mesh Plane. Vamos a hacerlo, digamos, tamaño 5, solo porque sí. Y hay varias formas de hacer esto. Pues, la primera, obviamente, lo primero que hay que hacer, por supuesto, es subdividir esto tantas veces como no sea posible. Digamos, podemos hacer 25 subdivisiones, solo porque sí. Ahora, lo que podemos hacer es venir a Select y hacer Random. Ah, por supuesto que debe estar deseleccionado todo. Decía, Select Random. Ahora, usted solo hace, hacia arriba uno. Le da I para invertir. Hacia abajo otro. Y ese podría ser, digamos, un generador de terrenos. Digamos, digamos, un poco más, más rústico, bastante más, menos profesional que lo otro. Ups, ahí está. También podríamos hacerlo, vamos a hacer O de nuevo. Ahí, la edición proporcional y decir Random. Vea, aquí, Random. Solo que aquí vamos a seleccionar uno solo. Y vea qué pasa cuando yo incremento el grado de afectación. Similar, ¿cierto? Y ahí, pues, nosotros nos salimos del modo de edición. Ponemos un Subdivision Surface, una subdivisión de superficie con Control 2, digamos. Y ahí tenemos otra forma de hacerlo. Otra forma posible es a través del modo de esculpido. No es necesario que nos vayamos a la topología dinámica. Simplemente nos vamos al modo de esculpido. Puede ser con este, con el que tiene por defecto, que es el Sculpt Draw. O con el Clay Script o con el Clay. Cualquiera de esos nos vale. Incluso podríamos simplemente hacer como burbujitas. Vamos a incrementar el tamaño de la flecha con F. Vea usted. Y ahí empezamos, pues, a hacer nuestro paisaje. Ahora, hay que deshacernos de la simetría. Porque, pues, el paisaje es, por demás, asimétrico. Y decíamos, podemos inflar aquí por un lado. Digamos que esta va a ser una montaña. Aquí otra montañita. Podemos incrementar la fuerza. Una montaña pequeña, pero muy alta. Ya. O, podemos utilizar la otra, le decía yo, la de Clay Strips. En realidad es, es indiferente sobre todo porque, como no estamos utilizando la topología dinámica, pues, no hay forma de, 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 de que se vea de una mejor manera lo que estamos haciendo, ¿no? Las, las, las pinceladas, los brochazos que estamos dando de la topología dinámica. O, perdón, de, de, de la brocha de esculpido. Podríamos utilizar este, como les decía. Ya. Es totalmente viable y factible. En unos más, en otros menos. Y nada más. Esto es, repito, como una alternativa. Igual hay que, hay que trabajar el brazo, como quien dice. O sea, no, no se puede hacer de forma automática como lo hacía el ANT Landscape. Pero, siendo que no está, hay que echar un poco a andar nuestra imaginación y ver de qué forma construimos nuestros paisajes, nuestros terrenos. Ya. Dicho esto, damas y caballeros. Ah, bueno, por supuesto que también se puede utilizar en combinación. Digamos, yo deselecciono y selecciono un par. Y ahora le doy O y selecciono random. Y, pues, incrementamos el área de afectación. Y, pues, digamos que ahí. Luego puedo ir al modo de esculpido. Y seleccionar este. Y, pues, empezar a hacer montañas un poco más altas. O lugares, pues, más altos que otros. Simplemente para mostrar la diferencia en nuestro terreno. Y, etcétera, etcétera. Ya, ya, teniendo esto, ya hacemos Control 2. Y, vea usted, ya el terreno va cambiando. Repito, aquí es como que se trata mucho de echar a volar nuestra imaginación. De utilizar las herramientas que tenemos a la mano. Ya le damos un Smooth, si queremos, después. Para solventar esa ausencia de esa maravillosa herramienta del Ant Landscape. Dicho esto, damas y caballeros. Espero que esto les sirva de algo que les haya sido de utilidad. Si les ha gustado el video, pues, denle like y compártalo, por favor. Compartamos el conocimiento. Eso es muy, muy, muy importante. Si es la primera vez que se acerque por acá, bienvenido, bienvenida. Abrazo fraterno. Y, pues, nada. Quédese, suscríbase. Esto es un canal que se actualiza dos veces a la semana. Una a media semana, martes, miércoles o jueves. Y una los fines de semana. Los a mediados de semana son consejos rápidos. Los fines de semana son series mucho más largas de tutoriales. Así pues, también, si usted me quiere seguir en las redes sociales, pues, las direcciones están en la descripción de este video, aquí abajito, en el post del blog. Mi blog es diseñolibre.aguatemalados.blogspot.com. Y, finalmente, si se quiere convertir en mi benefactor, se lo voy a agradecer toda la vida. Y, pues, la dirección de Patreon, en donde usted se puede convertir en mi benefactor, está también en la descripción del video y en el post del blog. Y, al final, en los agradecimientos a mis actuales benefactores. Gracias a ustedes, todo el honor y toda la gloria. Ustedes hacen esto posible. Nos vemos la próxima semana, damas y caballeros. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre. ¡Gracias!